Este es el material que la policía ha incautado tras detener a 55 personas en toda España en una operación contra la pornografía infantil. Se trata de 179 discos duros, 19 computadores portátiles y más de 2.500 soportes ópticos que contienen millones de videos y fotografías con pornografía infantil considerada de calidad en los foros de pedofilia. Junto al más de medio centenar de detenidos hay otros 23 imputados y hay desde menores de edad a otros que superan los 60 años. Entre los arrestados hay estudiantes universitarios, profesores, arquitectos, un policía, administrativos y también jubilados. Las investigaciones de esta operación han llevado hasta Alemania donde la policía ha detenido a otras cinco personas que habían difundido en la red una brutal agresión sexual a una menor.